Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matarme dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay, mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Say you get to the other side Ay, Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Suscríbete al canal!